¿Qué es el Programa de Emergencia Nacional de la Nación? Dentro del Programa de Emergencia Nacional de la Nación, nosotros empezamos a trabajar como municipio ya hace un tiempo en el Plan de Emergencia Departamental y particularmente dentro del Plan de Emergencia Departamental, desde la Dirección de Familia y Comunidad, hemos trabajado sobre un programa de autonomía alimentaria y que tiene que ver con la posibilidad de empezar a trabajar sobre la cultura, del volver a sembrar, del volver a producir alimentos. A veces esto está definido en las zonas de distrito, pero en la ciudad poco a poco vamos perdiendo esa cultura del poder producir nuestro propio alimento. Estamos trabajando con los CEOS, los Jardines Maternales del Municipio, los CEPJA, los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos, con algunos referentes de la Colonia Penal, del INTA, de SIC. La idea es poder trabajar y acordar institucionalmente que en todos esos espacios se haga la posibilidad de una pequeña huerta, más grande, más chica, huertas verticales. Digo, la idea es que se produzca alimento y ese alimento que se va produciendo desde las instituciones entra dentro del Plan de Autonomía Alimentaria y podemos trabajar también con aquellas familias que están complicadas con su situación alimentaria y se les va entregando lo que tiene que ver con frutas y verduras. Nosotros tenemos una referencia de las familias que están atravesadas por situaciones de vulneración. A esas familias se las forma, se las capacita, se las acompaña particularmente. Digo, porque algunas de ellas saben algo de sembrar, algunas otras nunca han sembrado. Y aportando una vez más y en el programa Pro Huerta, a través de las huertas y colaborando con todo este emprendimiento que genera a través del municipio, ¿no? Siempre disponible para articular con todas las instituciones. Bueno, ¿y de qué se trata este proyecto, este plan? En realidad ellos son un plan muy ambicioso que en realidad es para llegar a la gente más vulnerable, pero nosotros a través del INTA en la parte de lo que es la huerta y la parte de granja, colaborando en esa área nosotros para ayudarlo al municipio. Un poco lo que yo te decía, la experiencia que nosotros tenemos a través de realizar una huerta, la enseñanza, entregar las semillas, que no, el INTA entrega semillas, si bien hay menos cantidad, pero estamos tratando de entregar para llegar a toda la población y en estos programas también, que la gente aprenda lo que es la cultura de hacer una huerta y que también es muy beneficioso y a través nosotros entregamos semillas básicas, que esto significa que se pueden multiplicar. Entonces, la persona que hace una huerta puede obtener sus propias semillas para seguir obteniendo, pudiendo tener en el tiempo huerta, ¿no? Bien, bueno, ¿y aquella persona que esté interesada, ¿a dónde puede acercarse para obtener esas semillas, las capacitaciones? Sí, nosotros estamos en la calle Maza 210, en verano estamos de 7 de la mañana a 15 horas, y ahí se entregan las semillas, que son primavera-veraño, a partir de septiembre, y en otoño-invierno a partir de marzo. Y ahí, a veces hacemos capacitaciones, o nos van a buscar y nos llevan a lugares específicos, o hacemos capacitaciones en la agencia, o aquellas personas que van por primera vez y quieren un asesoramiento, también se lo brindamos ahí. ¡Gracias!